Me llegan muchos mensajes relacionados con que es que me llevo muy mal con mi papá, me llevo muy mal con mi mamá, es que no lo soporto doctor, es que se meten en mi vida, es que usted no sabe, es que mi papá ha cambiado tanto, mi mamá también, pero son tus papás. Te voy a dar 5 recomendaciones que se aplican con todos los papás y mamás, probablemente con una variable, si el papá te hizo mucho daño o la mamá se encargó de desgraciarte la vida directamente porque puso tu integridad física o emocional en juego, a veces es bueno la del tiempo y la distancia. Pero la primera recomendación, comparte tiempo con ellos, el primer paso para sanar heridas profundas, si es que existen, es aumentar el grado de complicidad con ellos, tiempo de calidad, platico con mi mamá un ratito, vivo con mamá, me siento un rato a platicar con ella, tomar un café, mamá que hiciste hoy, se quejó, se quejó, se quejó, escúchala, no tienes a la mamá para siempre, no tienes a papá para siempre. La segunda, cambia tu visión sobre los hechos, a ver, tu mamá no es perfecta, tu papá no es perfecto, discúlpame, como cuando me dijo mi hijo, papi, ponte los lentes, no vas a ver bien, me perdonas, le dije, me disculpas porque no alcanzo a ver bien, me disculpas, ahora sí, yo veo, así, se sintió tan incómodo cuando le dije, me disculpas, pude haber contestado, oye, cállate, cuando tú seas viejo vas a andar, tranquilo, tranquilo. Tercero, intenta perdonar, yo sé que hay errores, situaciones que hacen los padres que sí, requieres un terapeuta para poder hacer un proceso de perdón, pero cuando son cosas de que me sacó la lengua y que cuando fui niño me faltaron muchas cosas, ellos te dieron el amor que tenían, punto, ellos te dieron el cariño que tenían, eso es lo que recibiste, que no fue lo que tú querías, esa es otra cosa, pero ellos te dieron el amor que tenían, ahora analiza cómo los trataron a ellos y ahí te vas a tener muchas respuestas también. La cuarta, recuerda esos buenos momentos que vivieron, sí, a mí me encanta recordar como cuando fuimos de viaje mi papá y mi mamá y todos mis hermanos, como cuando la primera vez que me revolcó el mar y lo que me decía mi papá, mijito, te mueres tú y me muero yo de dolor. La quinta, no intentes controlarlos, ni estés forzando su cambio, ya, ya, a cierta edad, ¿cómo quieres que cambie tu mamá? ¿Cómo quieres que cambie tu papá? Es que no sé por qué mi papá es tan corajoso. Pues ya tiene no sé cuántos años, déjalo que la vida le dé la lección a él, así como te la has dado a ti. Yo te recomiendo que si no puede cambiar tu mamá, no puede cambiar, cambia tú, acuérdate, el 90% de lo que nos pasa es cómo reaccionamos, el 10% es lo que nos pasa. ¿Qué piensas sobre esto? Me encanta compartir contigo. Me despido con esta frase, ¿quieres ser inolvidable? Agrega hoy tres ingredientes, adáptate a las circunstancias que no puedes cambiar, haz sentir importante a los demás y sonríe más frecuentemente.